... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes... ...que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector se zambullera en un mundo de aventuras... ...amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores... ...de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro... ...la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche... ...la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca... ...o el sueño del dorado. El mejor modo de conocer todas estas aventuras y personajes... ...es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...y solicitar que nos sirva en el libro cómodamente en nuestra casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo... ...Hispanoamérica. La guerra que el gobierno de Pedro Sánchez le ha declarado a la Comunidad de Madrid... ...ha pasado por imponer criterios de restricción de movilidad a la capital... ...y otros municipios de la región, sin considerar que las medidas... ...previamente adoptadas por Isabel Díaz Ayuso ya estaban dando sus frutos. Cuatro municipios y nueve distritos de Madrid ya no cumplen los criterios... ...que estableció el Ministerio de Sanidad para decretar esas restricciones... ...que entraron en vigor el pasado viernes. Pero Pedro Sánchez prefiere culpar a la comunidad madrileña... ...para no asumir sus propias responsabilidades. Ayer el diario El Mundo desvelaba que el gobierno fue alertado... ...por el Departamento de Seguridad Nacional sobre los riesgos del coronavirus... ...hasta en once ocasiones, en enero, en febrero y en marzo... ...antes de que se declarase el estado de alarma. Pero el Ejecutivo no tomó ninguna medida... ...para no deslucir la manifestación feminista del 8 de marzo. Ayer en el Senado, la parlamentaria popular Ana Camins... ...acusó al ministro de Sanidad de mentir a los ciudadanos... ...de cuestionar las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid... ...y sin embargo, no haber reaccionado a tiempo ante el coronavirus... ...a pesar de estas alertas. Mire, señoría, su problema no es el gobierno de la señora Díaz Ayuso... ...un gobierno leal, que aunque discrepa, acata. Un gobierno leal, señoría. Su problema, señoría, su problema no es la señora Ayuso... ...su problema es esto, señoría. Explicarle a todos los españoles, a todos los españoles... ...que Seguridad Nacional le advirtió en al menos once ocasiones... ...entre enero y marzo y la última el 7 de marzo... ...que ustedes ocultaron estas alarmas que promovieron las manifestaciones... ...del 8M propagando el virus que pusieron en peligro a todos los españoles... ...y esto es su problema, señoría, que lo va a tener que explicar. Tenemos comunicación con Jorge Vilches, él es profesor de Ciencias Políticas y Sociología... ...en la Universidad Complutense de Madrid. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, parece que ayer Ana Camins, en el Senado, apoyándose en esas informaciones del mundo... ...dejó al descubierto las mentiras del gobierno, ¿no? Sí, la verdad es que Ana Camins explicó ayer perfectamente en el Senado cuál es la situación... ...en la que se encuentra la Comunidad de Madrid respecto al gobierno de España... ...pero hay algunas cosas más que es necesario que se sepan. No solamente, como referías antes, los hasta doce... ...porque fueron los doce avisos que el Departamento de Seguridad Nacional... ...que hay que recordar que, depende de Iván Redondo, del Gabinete del Presidente... ...hasta doce avisos se hizo al presidente, a los vicepresidentes y a once ministros... ...de la pandemia que se nos venía encima, sino que además... ...la Organización Mundial para la Salud dio una alerta mundial. ¿Qué ocurre cuando ha dado una alerta mundial la Organización Mundial de la Salud? Pues según nuestra propia Ley de Salud Pública de 2011... El Ministerio de Sanidad tiene que tomar el mando único... ...para paliar, para hacer frente a esa alerta mundial. Y no lo hicieron. Es más, a partir del 2 de marzo, el Ministerio de Sanidad, el de Salvador Illa... ...prohibió a las comunidades autónomas comprar material sanitario... ...en concreto las mascarillas. Esas mismas mascarillas que Fernando Simón dijo de forma descarada en rada de prensa... ...que no hacían falta. Y luego resulta que dijo que no hacían falta porque no las tenían. Lo prohibieron el 2 de marzo. Y el 12 de marzo lo intentaron ellos. ¿Y qué ocurrió el 18 de marzo? Pues que les engañaron. Hicieron una compra de mascarillas fake y de test fake. Con lo cual, una semana después, el 25 de marzo... ...ya permitieron a las comunidades autónomas, entre ellas a la Comunidad de Madrid... ...que hiciera compras. Perdimos mucho tiempo, en enero, en febrero, en marzo... ...y luego para proveernos de material sanitario ese mismo mes de marzo. ¿Quién es culpable de todo eso? El Gobierno de Sánchez, el Ministerio de Sanidad y Fernando Simón. No cabe la menor duda. ¿Y a qué obedece, Jorge, que el Gobierno de Sánchez le haya declarado... ...esa guerra tan agresiva y violenta a la Comunidad de Madrid? Bueno, es evidente que por dos cosas. Una, porque Madrid se había convertido en el motor económico de España. Había conseguido superar a Cataluña en el PIB regional. Y eso, teniendo un modelo económico distinto... ...y estando gobernada por el Partido Popular desde hace 25 años... ...era y es intolerable para el PSOE y para los socialistas, para la izquierda. ¿Cómo es posible que una comunidad gobernada por el Partido Popular... ...se convierta con un modelo liberal en el motor económico de España? Había que deteriorar la estructura económica madrileña todo lo que se pudiera. Si con ello había que tomar medidas políticas en salud pública, pues se hacía. Pero no solo eso, sino que querían entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...por la puerta de atrás. ¿Cómo? Forzando una moción de censura que echara a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia... ...e reuniera un gobierno de izquierdas. No han conseguido ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque Madrid sigue siendo, y lo va a seguir siendo, el motor económico de Madrid... ...y porque esa moción de censura, al menos de momento, se ha parado. Pero es que esa animadversión del Gobierno ha pasado incluso por encima de las necesidades... ...realmente sanitarias, con un Ministerio de Sanidad imponiendo una serie de medidas... ...cuando las que había aplicado la comunidad estaban ya empezando a dar sus frutos. Efectivamente, cualquiera que se acerque a cómo se actúa frente a una pandemia... ...y este Gobierno no lo ha hecho, sabe que hay que esperar al menos 14 días... ...para ver si las medidas sanitarias y de restricción tienen su efecto. No habían pasado ni 48 horas cuando Illa se desdijo de lo que Sánchez había afirmado en la Puerta del Sol. ¿Por qué? Pues por una motivación política. Ya sea porque Salvador Illa quiere presentarse como candidato del PSC en Cataluña... ...y allí en Cataluña parece ser que vende muy bien apretar políticamente a Madrid... ...o bien porque pensaran que podían reactivar la moción de censura. Lo cierto es que en estos 14 días, estas medidas que se han establecido en Madrid han dado su fruto. Se ha reducido un 42% el número de contagios. Se ha reducido también el número de personas en camas UCI. Hay, que lo has comentado antes, nueve distritos en Madrid capital que bajan los 500 casos por 100.000 habitantes. Y cuatro ciudades de la comunidad tan importantes como Alcalá de Henares, como Alcorcón, como Móstoles y Torrejón... ...que están en esa misma circunstancia. 500 por debajo, 500 casos por 100.000 habitantes. Las medidas están funcionando hasta el punto de que Salvador Illa ha tenido que reconocerlo... ...lo cual está desesperando a la izquierda porque les ha dejado sin discurso. Hay otro asunto, Jorge, sobre el que me gustaría conocer tu parecer. El Gobierno está ya reconociendo el nefasto panorama económico que está dejando en este país. Caída del PIB este año un 11,3%, aunque los expertos creen que será más. Recuperación el año que viene al 7,7%, que es una previsión quizá demasiado benévola. El paro desbocado al 17% y eso sin contar los ERTEs que se puedan convertir en ERES. Deuda pública al 118% y techo de gasto al 54%. La cosa no pinta nada bien. Quizá el Gobierno debería encargarse un poco de eso en vez de desatar guerras entre administraciones. ¿No te parece? Sí, evidentemente hace falta no solamente una coordinación sanitaria, sino una coordinación económica. Debería haber un gran pacto económico que no paralice la economía. Y es que este Gobierno tiene un enorme obstáculo mental y es considerar que las empresas son organismos que viven de los trabajadores y que son perjudiciales. Cuando son las empresas, como sabemos, los que crean riqueza y las que crean empleo. No se puede hacer una masacre fiscal en la sociedad española para conseguir cuadrar los presupuestos o bien paliar el déficit de ingresos. Hay que hacer como están realizando los grandes países de Occidente, que es bajando los impuestos. Italia lo está haciendo, Holanda lo está haciendo, otros países europeos, Alemania lo están haciendo para salir adelante. ¿Por qué? Porque hay que activar la economía, dar posibilidades a las empresas, a los autónomos, que se cree empleo y favorecer el consumo. Es una barbaridad que se castigue el consumo, cuando el consumo precisamente es el motor básico de la economía. Hay quien dice que, claro, este Gobierno, sobre todo la parte podemita, la parte comunista, tiene el plan de crear un país de pobres, porque cuanto más pobres seamos, más sometidos y más siervos seremos de su Gobierno. Yo espero que no lleguemos a ese plan. Todos tenemos algún amigo venezolano que te dice, nosotros en Venezuela pensábamos que no llegaríamos a ser Cuba, y vosotros, españoles, decís que nunca vais a ser Venezuela. No llegaremos a ser Venezuela, ojalá, así lo quiera Dios. Ojalá. Que los podemitas están pensando en empobrecer, en igualar a los españoles a la baja, para tenernos siervos del Gobierno, no me cabe la menor duda. Ya que mencionas a los comunistas podemitas, no quiero despedir esta conexión sin preguntarte por la noticia del día. ¿Qué te parece que el juez García Castellón haya pedido al Supremo que impute a Pablo Iglesias? Pues la verdad es que se veía venir. Es decir, un partido que está imputado como persona jurídica por corrupción, que todos sabemos desde hace muchos años de dónde procedía su financiación, que el pitufeo y esta financiación interna que tenía ha sido muy opaca, como nos ha dicho Cánovas, que vaya nombre, de la ex senadora de Podemos con esa financiación turbia, la imputación de Pablo Iglesias, pues no deja de ser una realidad. Es que si no estuviera aforado, hay que recordar que estaría imputado por revelación de secretos con agravante de género, por daños informáticos y por lo que es más grave, por una denuncia falsa. Es decir, presentar un falso testimonio en tu juzgado, que eso nos castigan a cualquiera. Para una persona como Pablo Iglesias, que denunciaba tanto a la casta y sus privilegios, entre ellos el aforamiento, pues quizás debería dar ejemplo, renunciar al aforamiento y enfrentarse a la justicia de una vez. Pues creo que a estas horas todavía no ha dimitido. Jorge Vilches, sociólogo y politólogo, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un placer. Hasta luego. Fran, ¿qué te parece? Pues bueno, lo primero, apoyar a las enfermeras de la Comunidad de Madrid, que según su sindicato, el SAT, se pusieron en huelga. Algo indignante, servicios mínimos del 100% de la plantilla las han obligado y yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se lo tiene que hacer mirar, sobre todo la Consejería de Sanidad. Segundo, en esa Consejería de Sanidad, en estos momentos, habría que explosionarla y empezar de cero. Y ahora me explico el porqué, y ahora explico los detalles. Tercero, el señor Illa, este golfo inconsciente que ha hecho que sus amigos hayan cobrado comisiones en empresas que no tenían nada que ver por comprar material médico y que para mí, espero que, no sé si me querrá poner una demanda, pero aparte de corrupto, es responsable de un genocidio de lo que ha sucedido a todos los españoles. Claro, luego a lo mejor cuando vas contra ellos, el fiscal o los fiscales los tiran todo para atrás, pero bueno, no tiene ni vergüenza ni moral a la hora de hablar de lo que es la sanidad pública. Ya no es que tenga formación, es que no la tiene, es que no tiene vergüenza. La cara dura que tiene el PSOE y Podemos para intentar atacar a Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid y a los ciudadanos madrileños usando todas las armas que puedan, incluso la salud pública, porque es que jugar con la salud pública es gravísimo en la situación que estamos, que es que hoy ha habido más de 200 muertos en este país, que es que parece que eso se nos ha olvidado, pero todos los días están muriendo personas. Eso es de ser unos canallas y no tener vergüenza. ¿Qué pasa? Claro, es que el nivel está muy mal, pero ahora cuando me voy a explicar con el punto dos que he dicho de que a lo mejor había que implosionar en la Consejería de Sanidad. El tema de la Consejería de Sanidad es tan grave que dentro de la Consejería de Sanidad la mayor parte, esto lo voy a resumir muy rápidamente, aunque podríamos entrar en detalle, esto es, o son políticos y cargos políticos, o funcionarios puestos por esos políticos, o la base de los sanitarios de este país, médicos, enfermeras y demás, que son los que hacen que funcione el sistema, pero es que desde el funcionario ese puesto por sus políticos y una gran parte de esos políticos que luego se han quedado residualmente en esa sanidad, están filtrándole datos que son además erróneos al propio ministro. Esto es una vergüenza, porque dentro de esto hay unos intereses tan salvajes, tan salvajes, que no se dan cuenta de que están jugando con la salud de los madrileños y no veo coherencia en ninguna de las partes, desgraciadamente no hay coherencia en ninguna de las partes. Por eso me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando esto pase, de verdad, que haga una limpia ahí, porque no es ni medio normal. Y luego también decir la realidad de cómo están ahora mismo los hospitales. Es mentira que haya un colapso en la sanidad madrileña. Se están operando las operaciones normales y demás, están haciéndose, semana a semana, a pulmón de esas enfermeras que estaban con servicios mínimos del 100% en una huelga. Y con esos médicos que cobran una basura, igual que los enfermeros cobran una basura en este país, yo creo que todos nosotros lo debíamos de hacer mirar y todas las instituciones lo debían de hacer mirar por el bien de los madrileños y de los españoles. Con 200 muertos hoy, más de 200 muertos encima de la mesa. Luis Miguel, ¿qué te parece? Bueno, yo para mí esta es la noticia más grave, ya no de hoy, sino yo diría de los últimos años en España. Es decir, la pregunta sería cuántos muertos menos tendríamos en estos momentos si el gobierno de Sánchez hubiese tomado las medidas. Había reaccionado a tiempo, que le estaban avisando desde enero y hasta marzo. Nos dijeron, por activa y por pasiva, y llegamos a creerles dentro de que era difícil, ¿no? No se podía predecir, no, sí, sí. No solo se podía predecir porque estábamos viendo lo de China y lo de Italia, sino que es que además le avisó seguridad nacional. Y eso es lo más grave de todo. A partir de ahí luego podemos entrar en muchas cuestiones que seguramente a la vuelta de un tiempo podremos analizar y decir si lo hubiésemos hecho de una u otra manera. Pero es que este gobierno, el gobierno central, quien tuvo el mando único durante los meses del estado de alarma y que no lo ejerció en ningún momento, es una farsa en todo. Es una farsa en que no lo sabía. Es una farsa en las medidas que puso a disposición para tratar de salir de esto. Es una farsa a su comité de expertos, es una farsa el que ayudase a las comunidades. Lo decía, creo que fue Carlos Cuesta o creo que ha sido el que mencionaba, que de repente nos prohibieron a las comunidades poder comprar material sanitario. Eso es lo que provocó un país como China, que creo que es poco, ofrece pocas dudas sobre su liberalismo económico. Lo que hizo en el momento de la pandemia fue precisamente abrir al mercado la posibilidad de que hubiese importaciones y exportaciones de este tipo de material, porque precisamente lo que hace falta es que llegase. Y eso que yo fue cerrar. A mí me consta de muchas empresas que desistieron de intentar traer aquí material sanitario porque te lo retenían en las aduanas y no sabías ya qué iba a pasar con él. Y ese material en plena pandemia y en pleno estado de alarma, cual es decir, que había en España, terminó yendo a otros países porque desde aquí no se ponía ninguna facilidad. Ha sido una farsa absolutamente todo. La diferencia con el gobierno de la Comunidad de Madrid para mí es evidente. Podemos haber acertado o habernos equivocado, pero tenemos un equipo de expertos con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos son las personas que conocen de la pandemia y nos dicen y nos dictan en ocasiones, sin compartir el fondo de las medidas, hacia dónde tenemos que ir. Cuando la Comunidad de Madrid dice vamos a zonas básicas de salud no es por capricho. Es que en la ley general de sanidad a nivel estatal, en la unidad territorial que se maneja para tratar estas cuestiones es la zona básica de salud. No son los distritos, como decía el delegado de gobierno desde su despacho, no hombre, esto es para que no haya diferencias entre unas aceras y otras. No, oiga, es que esto es un tema muy serio. Es que ustedes sabían desde al menos tres meses antes de empezar con el estado de alarma que nos estuvieron presionando a la Comunidad de Madrid para no cerrar los colegios. Que nos estuvieron presionando para no cerrar los colegios. Que se echaron encima nuestra cuando decidimos cerrar los centros de mayores. Es que ustedes sabían tres meses antes que venía un problema de estas dimensiones. Ustedes no quisieron tomar medidas y hoy están intentando desviar la atención. Pero lo cierto es que si ustedes hubiesen empezado a tomar medidas tres meses antes, probablemente hoy no estaríamos hablando de más de 50.000 muertos y estaríamos hablando de una situación muy distinta. Estaríamos hablando de una situación donde desde luego todos hubiésemos podido empezar a tomar medidas antes. El Ministerio de Sanidad es un ministerio que está desarmado. Si ni siquiera han sido capaces ni de argumentar una posible defensa que tuvieran. Oiga, miren, la ley del estado de alarma es del año 81. Las competencias se han ido transfiriendo desde el año 81 hasta el 2020 en sucesivas ocasiones. El Ministerio de Sanidad está desarmado. Es imposible que asuma el mando único de una situación de pandemia como la que estamos viviendo porque no tiene posibilidad de hacerlo, no tiene músculo, no tiene gente y la poca que tiene encima no está preparada, empezando por suministro. Eso nos ha llevado a la situación que nos ha llevado hasta ahora. Y cuando estamos tomando medidas que creo que son acertadas, que están dando sus resultados en las comunidades, llega a tratar de meter otra vez las narices. Y además sin ninguna justificación, sin ninguna justificación, si es que Madrid hemos pasado de estar, Madrid capital, de estar con menos movilidad a más movilidad con unas medidas que se supone que lo que pretendían restringir para asegurar los resultados. Yo creo que hemos tratado temas gravísimos hoy de distinta índole, pero que con tres meses antes este gobierno sepa lo que nos venía encima porque se lo dice el Servicio Nacional de Inteligencia o Seguridad Nacional y sea capaz de por cuestiones puramente ideológicas no tomar una sola medida, yo creo que es para exigirles las máximas responsabilidades políticas, penales y de todo tipo a este gobierno. Bueno, antes de que saliera a la luz el informe este de la comunidad de inteligencia de que le habían advertido once veces, no sé cómo le llaman acá, en la publicidad, en la propaganda de una cadena de televisión donde pasan ese programa Mundo Calleja, Planeta Calleja, bueno pues salía el señor Simón diciendo que a partir de enero él trabajaba 16 horas, o sea, él confiesa ahí que ya en enero, es una confesión, o sea, indudablemente, ya en enero ellos sabían, sin embargo, no hicieron absolutamente nada y entran en esta dinámica comunicacional, que sé que la vamos a tratar más a fondo en el segmento que viene, ¿no?, de ir tapando una cosa con la otra, o sea, esto, esta película ya yo la vi y es así, o sea, es, hay un escándalo, sacamos otro y además, como han funcionado los medios de comunicación en España, si ustedes, si quieren tener una información libre, verás oportuna, de verdad, verdad, que no esté sometida a los amos del gobierno, privaticen todos los canales de televisión y se acaban, dejen uno para el Estado, uno, uno para el que sea el órgano de divulgación del Estado, pero desháganse de todo eso, y no me voy a meter con eso porque viene en el segmento que viene, pero 1.200 millones de euros al año para que produzca déficit, es una barbaridad, entonces, este señor confiesa que no lo hicieron a tiempo, viene el desastre, porque yo quiero tratar de explicar esto con mucho detenimiento, el coronavirus es una enfermedad, es un virus, ¿verdad?, que tiene por encima del 99% de recuperación, o sea, la gente se contagia y se recupera, por encima del 99%, no tengo cifras exactas ahorita, pero pudiese compararse con otras enfermedades que son mucho más graves, el desastre en España no es el coronavirus, el desastre en España es precisamente el manejo, la falta de atención, o perdón, el desmanejo, la falta de atención, que le da el gobierno a esta situación, porque el resto de los países, y siempre pondré como referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, sí, hay 200.000 muertos, pero es que tienen 330 millones de habitantes, tienen 7 millones y pico de contagiados, de los cuales, y televisión espantosa, por cierto, tiene desde hace 3 meses, Estados Unidos va a alcanzar los 200.000, Estados Unidos va a alcanzar, alcanzó, todavía está, pero siempre desviando la atención de lo que está pasando en España a lo que pueda estar pasando en otro país. Finalmente, ¿por qué Madrid? En la página de la empresa que fundé, www.polemos, con L, no podemos por si acaso, polemospolitik.com, hay un artículo de aproximadamente hace dos años, que parafraseando a Hayek, que dice la insolente arrogancia, que tiene un libro, yo lo titulé la ignorante arrogancia, y es que los venezolanos fuimos muy arrogantes, por esto que decía el señor Jorge Vilches, de que no, nosotros no vamos a ser como Cuba, pero los colombianos, los españoles, los mexicanos, que además de arrogantes, parecen que pueden ser hasta pendejos, porque nosotros fuimos arrogantes, porque no, eso no nos va a pasar, pero viendo que nos pasó, y advirtiéndolo, miren, no se metan con López Obrador, miren, no voten a Sánchez y a Podemos, miren, parece que no quieren, y eso obedece a que las personas creen que lo que tienen, que ir al mercado y ver los estantes llenos, que es natural, y que nada puede afectar eso. Sí, sí se puede afectar, sí, entre otras cosas, tratar estos temas de la manera que lo ha tratado este gobierno, y en particular a la Comunidad de Madrid, obedece a la necesidad de someter económicamente a la población para, en definitiva, tenerlos sometidos a qué? Al ingreso mínimo vital, alerte, hacerlos dependientes del Estado, aquella vieja consigna de que los comunistas te rompen las piernas y después tú les das las gracias porque te regalan las muletas, eso es lo que ellos pretenden. Yo, cuando oigo hablar de todos, incluido a mí mismo, hay veces, luego me paro, estoy escuchando su reflexión y digo, todo lo que digamos, todo lo que digamos, no va a recuperar una sola vida de las doscientas y pico que ayer murieron, y de las otras doscientas que van a morir hoy, doscientos compatriotas nuestros que hoy, mañana ya no van a estar, o sea, mañana cuando nos levantemos por la mañana, habrán muerto por el coronavirus. Y yo, evidentemente salvándolo presente y a muchos políticos que conozco que sois extremadamente honestos y trabajadores, en líneas generales, la clase política de mi país no vale para nada, porque les hago, al ministro como primer responsable, les hago responsable de cincuenta y tantas mil muertes más las que habrá, es que eso es muy grave. Luego podremos seguir hablando de otra cosa que me parece gravísima, de esta gentuza, digo ya en concreto del Partido Socialista y de los comunistas que tenemos, que son las colas del hambre, no hay nada más vergonzoso que ver a mis compatriotas muriéndose de hambre, o sea, hemos pasado a un país que se muere, que nos están matando de hambre y que encima nos están matando porque no hay un respeto a la salud pública. Esto tiene que haber responsables y responsables políticos. En este tramo, desde que se terminó el confinamiento hasta ahora, que no ha venido, parece que a España no ha venido nadie, ¿verdad? Dos millones y pico de turistas han llegado a España. ¿Sabéis cuántos PCR se les han hecho a los aeropuertos? Cero. Cero. O sea, por España se han paseado más de dos millones de personas sin que nadie supiera nada de ellos, de cómo iban, de dónde estaban, da igual. ¿Sabéis cuál es la frontera más grande que tiene España? El aeropuerto de Barajas. Entonces, eso es objetivamente hablando, eso es responsabilidad del gobierno de España. ¿Qué pasa? Que yo ya quiero pensar, y otra vez volvemos a lo mismo, que no podemos dejar que la salud pública esté en cada una de las comunidades, porque necesitamos un gobierno fuerte. Y hay cosas, temas para mí, como la salud, como la educación, como la defensa, que tienen que estar en manos de un gobierno a nivel nacional y que sea fuerte y que esté bien dotado de políticos y profesionales. Porque si no, al final se me encoge el corazón, pero es que son, de verdad, me dan ganas de llorar, cincuenta y tantas mil personas. Es que nos hemos cargado, una pequeña ciudad española, nos la hemos cargado, de verdad, y no damos solución a esa gente. Y no parece influir mucho en la opinión pública. Quizás será por la campaña de propaganda que está utilizando el gobierno, por la utilización de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿utiliza el gobierno la radio y televisión pública para sus propios intereses? Es que esta misma semana hemos visto una entrevista en Televisión Española en la que parecía que la entrevistadora utilizaba argumentos propios del gobierno, por ejemplo, de acusar a la derecha de ser ellos quienes han politizado la figura del rey. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritar Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. Protege de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446-0000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. La campaña iniciada por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contra el rey y la corona pasa ahora por culpar a la derecha de capitalizar la institución y convertirla así, en una monarquía partidista. Y Televisión Española es uno de los medios escogidos para difundir ese mensaje. El pasado lunes, la presentadora del programa matinal de Televisión Española, en una entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, utilizó ese argumento ante lo que la ex portavoz del PP le dijo que ese es un planteamiento absolutamente perverso. Porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente la institución y cuando otros la defienden la acusan de politizar. Es decir, el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en Alianza es o de puesto o de derechas. Eso es perverso. Es decir, acusar a los que defienden la monarquía de politizarla cuando son ellos los que atacan. Lo que nos están diciendo es, vosotros calladitos, no defendáis a la corona, que nosotros ya nos encargamos de demolerla y de conseguir erosionarla de una manera sistemática. Es un argumento absolutamente perverso. En esa misma entrevista, Cayetana Álvarez de Toledo también pidió a Televisión Española que no siguiera por la vía de TV3, a la que definió como una ruina absolutamente sectaria. Ante lo que la presentadora se le encaró diciendo que son los políticos los que tienen que renovar la cúpula de RTVE. Cuando el ex portavoz del PP quiso referirse a Rosa María Mateo, la presentadora la interrumpió y dio por zanjado el tema. Yo le voy a pedir como trabajadora de esta casa que renueven nuestra cúpula. De hecho, la renovación de la cúpula del Consejo de Administración de Televisión Española está en manos de los políticos, son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo para renovarlo. Nosotros, los trabajadores, les solicitamos a ustedes. Está en sus manos que lo hagan. Nosotros, renovación, hemos estado en cada... La señora Rosa María Mateo llega cada tanto. Señora Álvarez de Toledo, sabe que está en sus manos. La renovación del Consejo de Administración de RTVE Española está en manos del Congreso de los Diputados. Sí, pero no nos ponga a todos en el mismo saco. O sea, en manos del Congreso. Sí, sí, no. La señora Rosa María Mateo la puso el Partido Socialista diciendo esto es una fórmula temporal. La señora Rosa María Mateo es responsable de esta degradación que está sufriendo esta casa y sus trabajadores. Y también del sectarismo creciente que hay en esta casa. No quiero discutir con usted de eso, por favor. Para mí es muy importante que esto se sepa porque no es una televisión privada. No quiero discutir. La pagamos todos. No quiero discutir con usted y no es mi papel defender a la presidenta. Nuestro analista Pedro Luis Pedrosa, que hoy nos acompaña en el estudio, puso el siguiente mensaje en Twitter. Cada vez que veo la entrevista que Mónica López hace a Cayetana Álvarez de Toledo en la hora de Televisión Española, me queda clarísimo que esa casa está al servicio del actual gobierno y no al servicio de la verdad. Y el politólogo Ignacio de Moya, español residente en México y máster internacional en consultoría política, retuiteó ese mensaje desde México. Vamos a conocer su opinión. Don Ignacio de Moya, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, ¿tiene usted noticia de la famosa entrevista que en Televisión Española le hicieron a Cayetana Álvarez de Toledo? Sí, sí, por supuesto. Ha llegado hasta México el eco de esa entrevista. ¿Y qué opinión le merece? Y además tienen un buen altavoz de lo que ocurre en España también con el bueno de Pedro Luis Pedrosa, ¿no? Es que les mando un saludo afectuoso desde aquí, que es un gran amigo mío y un gran conocedor de los peligros que corren en este momento España. Pero, como bien dices, pues sí llega a México. Y el problema, yo siempre lo digo, que el problema que tiene la política es que cuando el odio se utiliza como un medio para conseguir un fin, se corre el riesgo de que los políticos y los medios de comunicación al servicio de esos políticos se conviertan en instrumentos del odio. Porque el odio ya no sería un medio, el odio ya se convierte en el fin. Y eso es lo que estamos viendo con Televisión Española, ¿no? En este momento nos encontramos con un medio de comunicación que no es para nada plural, que está totalmente al servicio del gobierno y de unos intereses que, pues como todos sabemos, nos llevan a un cambio de régimen. Y eso es muy peligroso para el devenir de España, ¿no? ¿Podemos afirmar categóricamente, don Ignacio, que el gobierno utiliza Televisión Española, la televisión pública, para difundir sus mensajes partidistas? Totalmente. Y cualquier persona que diga que no es que goza de un gran grado de ignorancia en este sentido, ¿no? Vemos como este gobierno desde el principio lo que ha tratado ha sido de tener todos los medios de comunicación posibles a su disposición. Y en este sentido, el mayor altavoz que puede tener para lanzar sus mensajes sectarios y sus mensajes de división y de polarización, pues es obviamente la televisión pública, que dirigen gente, además, elegida literalmente por el gobierno. Y por lo tanto, pues, se deben, esta gente no puede morder la mano que les ha de comer. ¿No deberían las televisiones públicas trabajar por defender la pluralidad de los ciudadanos y no por defender las ideas políticas del gobierno de turno? Totalmente. Igualmente, vemos además como esta televisión en este momento, pues, ha entrevistado, ya en un momento determinado entrevistó a Arnaldo Tegui, hace poco entrevistó a Puigdemont, que son, pues uno, un juzgado por delitos de terrorismo y otro, un huido, un prójugo de la justicia y se está pagando con el dinero de todos los españoles. Yo creo que además, en este momento, la televisión pública es realmente un atraso. Para tener una televisión de propaganda, lo ideal es que se la pague cada partido, cada formación política, con su dinero o con el dinero de sus familias. Usted es un experto. ¿Qué nos puede decir? La comunicación es fundamental para un político, pero ¿eso lleva ineludiblemente a la manipulación informativa? Sí, lo que pasa es que hay diferentes grados de manipulación informativa. La información siempre buena, lo hemos dicho, y la veracidad siempre es la que debe primar en democracia. Lo que pasa es que vemos cómo hay una ideología política, en este caso la izquierda, que olvida esa información y esa veracidad para hacer agitación o para tener agitación y propaganda. Porque cuanto más conflicto haya dentro de la sociedad, pues obviamente mayor rédito político pueden conseguir porque en el relato ellos se visten de víctimas para hacerse ver así ante la ciudadanía y poder conseguir sus objetivos, que en este caso no es otro que llevar a España totalmente a la destrucción del régimen democrático actual y llevarnos hacia una dictadura. Vemos cómo todas las informaciones, además que salen, tratan de tapar escándalos, tras escándalos, tratan de tapar una crisis sanitaria con 50.000 muertos, que ellos no son responsables obviamente del coronavirus, pero sí de la gestión, tratan de taparla con otra crisis o sacan otra crisis en este momento económica y cuando la crisis económica ya no me está dando réditos sacamos otra crisis en este sentido social con el debate ahora mismo que hay con el tema de la corona. Finalmente ellos lo que tratan es, dentro de esas crisis, ellos generan las crisis, pero tratan de lanzar la información de que ellos son las víctimas de la crisis y no los causantes o los gestores o los malos gestores de la crisis. Dicen que la mentira tiene las patas muy cortas. ¿Debemos entender que la manipulación política de la información acaba pasando factura a esos políticos que utilizan los medios o realmente la propaganda es suficientemente potente como para que la ciudadanía apenas pueda percibirlo y compre el mensaje que emiten? Cuando existen unas instituciones que son independientes, en este caso unas instituciones judiciales que son independientes, que no están al servicio del gobierno, pues obviamente las mentiras tienen las patas muy cortas y pasan facturas. Cuando tienes todas las instituciones o tienes el poder judicial a tu servicio y cambias leyes o creas leyes para poder cambiar las leyes que garantizan ese sistema democrático, es muy difícil que podamos quitarle el poder o que en este sentido las mentiras tengan las patas cortas porque aunque nos demos cuenta de ellas, pues si al final consiguen hacerse con todas las instituciones es muy difícil sacarlos del gobierno. América Latina es un ejemplo de ellos en la mayoría de países. Bueno, lo que al menos sí quedó claro en la famosa entrevista es que Cayetana Álvarez de Toledo sabe defenderse perfectamente, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo tiene los cojones como el caballo del espartero, pero pues no se puede decir esa expresión, entonces diré que es una de las mejores diputadas que hay ahora mismo en España, que tiene un conocimiento, una neutralidad y una objetividad a la hora de entender el contexto político y social del país como pocas personas. Y creo que ella misma, por el impacto que tiene, debería sacar a la luz el debate hacia el que nos lleva este gobierno, que es un debate sobre cómo generar clientelismo político, mientras la izquierda vemos cómo genera un clientelismo político de dependencia, cómo la derecha trata de llevarlo hacia un clientelismo político de libertad y de empleo, que realmente es lo que sacará a nuestro país adelante. Creo que ella, con el impacto que tiene, debería ponerlo en la mesa. Don Ignacio de Moya, siempre un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Igualmente, un abrazo a ustedes y en especial a Pedro y a Fran, que también lo he escuchado por ahí. Un abrazo. Cuídense. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Pedro Luis, el Twitter que retuiteaba Don Ignacio de Moya era el tuyo. Bueno, de hecho, eso es un hilo de 15 Twitter, ¿verdad? Donde yo trato de hacer un análisis de esa entrevista. Entonces voy primero con el análisis y luego con el funcionamiento de los medios. Ahí lo primero que salta es ese episodio que tú dijiste, ¿no? Donde la señora Mónica López, y este tipo de cosas ocurren cuando pones a la chica del tiempo a hacer política, la señora Mónica López le dice a Cayetana Álvarez de Toledo, también una mujer sumamente evolucionada para, me perdonan para España de hoy, pero me quito el sombrero con esa señora. Entonces le dice, no te metas con Rosa María Mateo. Y ustedes son los responsables de nombrar la Junta Directiva de TVV, de RTVV. Oye, qué candidez. Pero esta señora Mónica López, tan cándida y tan inocente, no sabe que Rosa María Mateo está puesta precisamente por la gente que no le interesa nombrar la Junta Directiva de Radio Televisión Española. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Que está ahí puesta precisamente para eso, entre otras cosas, para poner a la chica del tiempo a hacer política. Entonces luego escurre el bulto. Y entonces agarra y dice, bueno, yo no vengo a discutir con usted. ¿Y para qué se va a un programa o a una entrevista? O sea, si tú en una entrevista, si todos estamos de acuerdo, bueno, nos complementamos. Pero si en una entrevista tenemos puntos de vista distintos, pues vamos precisamente a confrontar esos puntos de vista. Luego avanza con el tema de que el rey, pero es que están empeñados, porque eso mismo pasó con Iván Espinosa de los Monteros, a lo cual Iván Espinosa respondió que eso era un razonamiento marciano. Y después de que doña Cayetana le responde a la señora Mónica López, le dice, así como demostrando su ignorancia y además evadiendo responsabilidad, le dice, bueno, eso es un razonamiento de los politólogos. No, señora López, ese es un razonamiento de los politólogos que ustedes quieren llevar a ese programa. Eso no es un consenso de la ciencia política en España y además es una conclusión ridícula. Es absolutamente ridículo que usted diga, eso se llama maniqueísmo, eso es, si no estás conmigo estás en mi contra. No, su majestad, el rey don Felipe VI, ha mantenido la neutralidad y fueron Garzón e Iglesias y el mismo Pedro Sánchez con su silencio quienes han puesto en riesgo o han atacado la figura de la corona, sea, llámese Juan Carlos, Felipe, sea quien sea, que esté ahí están poniendo en peligro la figura de la corona. Termino con esto. Cuando yo les digo que los medios de comunicación no pueden estar en manos del Estado, es por lo siguiente, un medio de comunicación es una máquina compleja, requiere de mucho dinero y de paso, cuando es dinero público y cuando la señora Cayetana dice que fueron 1.200 millones de euros anuales, ahora pónganse eso en TV1, en La Quinta, en La Sexta, en TV3, oigan la cantidad de dinero que está gastando España en mantener órganos de propaganda oficial. Quienes van a un medio de comunicación van a atender la línea editorial que el amo, que el dueño del medio, le impone. Eso pasa así en todas partes, incluso en este canal. Los dueños de este canal, que no es pagado por los impuestos de los españoles, tienen una línea editorial. El problema es cuando el gobierno es el propietario de los medios. El ejemplo más claro que les puedo poner sobre esto es el de los Estados Unidos. En Estados Unidos existe una cadena que se llama Fox News y básicamente los aportadores y los contribuyentes de esa cadena son simpatizantes del Partido Republicano. Fue fundada por Rupert Murdoch. Y existe CNN del señor Ted Turner y básicamente quienes aportan a esa cadena son simpatizantes del Partido Demócrata. Eso es mucho más plural que estar gastando millones y millones de euros en mantener máquinas de propaganda. Porque al final, sea usted republicano o sea usted demócrata, es usted como espectador quien decide lo que desea ver. Y no es una imposición del gobierno que le dice, usted ve lo mismo, sea en TV1, en la quinta, en la sexta, en TV3, en donde sea. Y además le están imponiendo propaganda con dinero de lo que usted curró durante todo el año. Buena exposición, sí señor. Luis Miguel, ¿qué opinión te merece? Pues qué te voy a decir, Javier, que si son capaces de utilizar la televisión española, la radio de televisión española, si han puesto al anterior ministro de Justicia como fiscal general del Estado, si tienen al secretario general del PSOE madrileño como delegado de gobierno, es decir, para ellos utilizar la televisión pública a su antojo y para dar publicidad a su partido, bueno, pues forma parte de lo que querían hacer cuando hicieron la moción de censura. A mí no me sorprende en absoluto, están, lo hemos, ha estado presente en todo el debate, están tratando de poner cargas pesadas a los pilares de nuestro sistema, del régimen democrático que nos hemos dado y, por supuesto, pues tienen que cumplir con algunas de las cuestiones esenciales y una de ellas es controlar los medios de comunicación. En plena pandemia, en plena pandemia, con ese número de muertos diarios, mucho más de los que tenemos ahora, por suerte hemos conseguido contenerlos, que seguían enchufando millones de euros a sus cadenas para conseguir tapar las vergüenzas de una gestión a base del dinero que sale de los impuestos de todos los españoles. Es que a nadie se nos escapa, que es que esto no podemos consentirlo y tenemos que seguir apoyando y alentando medios de comunicación como este, como el vuestro, Javier, que lo que busca es dar otro punto de vista distinto, es decir, es que no podemos ir a esa visión única de lo que está pasando en España porque además no es cierto, no es real, lo que está pasando en España no es eso, estamos ante una situación gravísima y no solo por el virus, es que es mucho más grave lo que está pasando alrededor del virus que lo que está haciendo es en gran parte taparlo. Pero eso son la punta de lanza del ataque a Díaz Ayuso, esos medios, son la punta de lanza, son los que están todo el día, que es la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid y lo que tú dices no es cierto. Bueno, vamos a ver, ya lo dijo Pablo Iglesias, a mí dadme la uno, dadme una televisión y venga, que va a haber fiesta aquí, voy a ver cómo un comunista convence de toda la vida, pues a palos, con hambre y con la propaganda, o sea, pero esto es como 1980, vamos a tener al pueblo subyugados y bueno, pues incluso nos darán pan y fútbol, o sea, ¿qué es los espectáculos que vemos hoy y que los han dado permiso? Pues el fútbol y vamos a darles una renta mínima, esto es lo que nos dan. No nos confundamos, a Cayetana la llevan a Televisión Española para ver si se despacha a gusto con el Partido Popular, porque es que son tan golfos y tan mal pensados que lo hacen para eso, o sea, no olvidemos otra cosa. Dos, desde que Pablo Iglesias controla Televisión Española y todos sus medios, esto ya se ha exacerbado, la depuración que han hecho de periodistas, el mensaje institucional que mandan con dinero público, o sea, han pasado otra vez más, igual que en otra serie de cosas, pasan la raya, pues hasta aquí han pasado la raya y no les pasa nada. ¿La culpa de esto quién la tiene? Pues yo creo que la derecha de este país. La derecha de este país hace mucho tiempo cedió los medios de comunicación a la izquierda y no lo vio, no lo vio, es una pena, no lo vio. De hecho, yo creo que una gran parte del centro derecha español sigue muy equivocado, porque si yo fuera el centro derecha español me negaría a ir a los canales de pensamiento único. Y como tú bien has dicho, es que hoy en día los canales de pensamiento único te da igual que pongas Televisión Española, que Antena 3, que Tele 5, que 4, que la sexta, es que te da igual, y todos sus canales acólitos. El mensaje es exactamente el mismo, el mensaje es exactamente el mismo. Unos con mayor profundidad, otros con menos profundidad, otros con mayor carga ideológica, otros con más circo y otros con menos circo. Es más, hasta las comedias, es que no entendemos la... Yo cuando tú eres capaz de entender cómo se genera la Fox y cómo se ve, y entonces ves la carga ideológica que hay en las comedias de situación que ponen en las televisiones públicas españolas... Si me permite, Frank, yo sé que me extendí mucho, pero es que además utilizan una mezcla explosiva, porque este programa de La Hora de la 1, La Ana Rosa, ya es mediodía, porque tengo poco tiempo, pero me dedico a ver televisión para entender un poco. Te mezclan a unos tertulianos, todos zurdos, empezando con la señora esta, Pardo de la Vera, y todos estos que llevan del país, de público y de todos esos diarios. Todos saben... Cuando alguien sabe mucho en Venezuela, decimos que sabe más que pescado frito. Todos saben más que pescado frito, porque entonces la mezcla que te meten, que es la que deja al espectador pegado, es que te meten la opinión política, con noticias de suceso, y luego con el tema este de la farándula, y de que si la amante lo quiso matar... Te meten a un pseudoexperto, que les da la razón, aunque no la lleven. Entonces ese pseudoexperto, cuando tú rotulas debajo esto, además yo me acuerdo, cuando tú ves la voz más alta, ese pseudoexperto, ves, lo ves, y resulta que, y esto se puede mostrar, el otro día, hablando de tweets, puse uno a este respecto, que el otro día un médico que aparece en la sexta, un médico mujer, era la misma que hablaba, que por supuesto era de Podemos, iba por Podemos en su candidatura, aparece en todas las demás televisiones hablando de lo mismo. Pero es que además son... Curioso que además, amiga de Armengua, por cierto, reciente nombramiento a la comunidad... Lo asombroso, Fran, y lo que quería puntualizar es que son expertos en todo, o sea, son expertos en política, son expertos en farándulas, son expertos en sucesos, son... Dios mío, o sea, ¿en qué universidad se graduaron? No, no, eso está claro, pero luego además, ya para terminar, las televisiones que puede tener el centro de derecha español, digo públicas, véase la Sestilla, también llamada Telemadrid, son absolutamente indignas. O sea, yo no puedo entender cómo un medio de comunicación que en teoría es para los madrileños y por los madrileños se dedica a atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid día tras día tras día tras día. O sea, esto es tremendo. Esa es la diferencia probablemente entre cómo gestiona la comunicación la izquierda y cómo la gestiona la derecha. Por cierto, enhorabuena al país porque nos ha sacado diciendo determinadas cosas de este canal. Que sí es verdad que lo que tú decías, en la edición, el dueño de un canal decide lo que se pone en el canal. Pero yo a los medios de comunicación que he asistido y asisto normalmente, a mí nunca me han dicho, ni he visto ningún corte de Arturio que le diga qué puede decir o qué no pueden decir. Mientras que en otros sí. O sea, aquí está, esto es un ejemplo de cómo a una política actual le cortan y no le dejan decir lo que quiere decir de Rosa María Mateo. Yo eso jamás lo he visto, por ejemplo, aquí. Jamás. Es más, si yo he querido ser crítico con la gente de esta casa, incluso con el presentador, o alguien conmigo, pues se ha respetado mi libertad de expresión. Y aquí estoy. Bueno, aquí vienen contertulios de muy diversa tendencia política y expresan libremente sus opiniones. Después son los espectadores los que sacan sus propias conclusiones. Para eso está una mesa de diálogo y de debate, que es el lugar de encuentro de las ideas. Sí, Javier, pero cuando tú la tienes la televisión de todos, que es que esto es lo grave, es que televisión española es la televisión de todos. Y tú, no yo en ese caso, Cayetana quiere argumentar en contra de algo que creo que en toda la profesión periodística se sabe, la cortan y la cercenan. Eso es cercenar directamente la libertad de expresión. No entiendo cómo puede tener una sola persona que vea ese canal. Es terrible esto. Es terrible. Pasa lo mismo en las radios. Tú oyes, escuchaba Radio Nacional esta mañana y estaban diciendo lo mismo que en la sexta. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Es que no hay pensamiento crítico en este país. Porque así se empiezan las dictaduras. En fin, escuchen y vean lo que ustedes consideren oportuno. Cuantas más cosas, mejor saquen sus propias conclusiones. Y siempre piensen cuál puede ser el interés que hay detrás del mensaje que les están transmitiendo. Se nos acabó el tiempo. Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Disculpa... Disculpa la venencia. Es siempre bienvenida. Gracias. Con los buenos argumentos que nos ofreces. Luis Miguel Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Javier. Gracias, Fran Simón, por habernos acompañado. Un placer estar con vosotros. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Por cierto, les recuerdo nuestro especial del próximo lunes, 12 de octubre. Fiesta Nacional Española, Día de la Hispanidad. A pesar de que sea un día festivo, la Fiesta Nacional de España, nosotros acudiremos puntualmente a nuestra cita con ustedes. El lunes, a las 10 de la noche, estarán con ustedes Los Intocables. Una edición especial. Haremos un especial Los Intocables sobre la Fiesta Nacional Española, el Día de la Hispanidad, su significado, lo que supone para todos nosotros. Una manera de hermanar esos pueblos hermanos a ambos lados del mar. Sí, señor. Les esperamos el próximo lunes. Pero hasta entonces, seguimos aquí. Les espero mañana, como siempre, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.